2,6 millones de hondureños se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, mientras que 500.000 podrían caer en fase de emergencia. Esto debido a las consecuencias económicas de la COVID-19 y de los altos precios del petróleo y los fertilizantes, producto de la guerra en Ucrania. Así lo asegura Cristian Manzanares, analista del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras, quien agrega que muchas personas adoptaron en 2021 estrategias de sobrevivencia como reducir los tiempos de comida, una situación que en este 2022 puede agravarse ante la escasez de alimentos. Esto derivaría en que al menos 500.000 hondureños caerían en emergencia alimentaria, es decir, que solo comen una vez al día, por lo que podrían entrar en hambruna. Honduras pasaría de una inflación del 5,32% a una arriba del 10%. Para el experto, una inflación alta agravaría la inseguridad alimentaria en un país donde el 73% de sus habitantes son pobres. Por eso, para Manzanares, no sería raro que el gobierno declare a finales de año una emergencia en seguridad alimentaria y nutricional. De esta manera lo exhorta a congelar los precios de los alimentos y otros productos de consumo masivo, promover programas de asistencia social y huertos familiares para intentar paliar la crisis económica. Para el gerente de medios de vida de la ONG Visión Mundial, Marco Domínguez, quien asegura que el 65% de los hogares hondureños no puede cubrir el costo de la canasta básica, resalta que garantizar la disponibilidad de alimentos evitará que las familias migren. Agrega que las autoridades deberían promover una reserva estratégica de granos e impulsar una educación alimentaria nutricional de las familias. El departamento caribeño de Gracias a Dios, más conocido como La Mosquitia y que limita con Nicaragua, es la región de Honduras con mayor severidad de inseguridad alimentaria, con un 43% según el Observatorio Universitario.